qué tal amigos y amigas pues compartiendo contigo un vídeo más y el inicio de un nuevo proyecto en esta ocasión pues aquí tenemos unos camachuelos o gorrión mexicano acabo de de conseguir un macho y tres hembras yo ya tenía un machito y pues la intención va a ser reproducirlos vamos a ver cómo cómo nos va este pues es un gorrión bastante grande que tiene medidas entre 14 15 centímetros de en su tamaño este pues ya son algo adultos dado a que bueno el macho que tenía yo aquí ya va para más de un año y por este por dato de este amigo que me hizo el favor de cederme este machito y tres hembras pues éste también ya tiene más de un año no logró reproducirlos en el motivo pues no lo sé no sé si intentó reproducirlos pero pues yo voy a intentar reproducir los aquí amigos entonces este pues este gorrión en su deformismo sexual es muy práctico de identificar dado a que pues se le puede notar una una coloración roja o amarilla en la parte superior de la cabeza y en el pecho y por las hembras pues son en un tono pardo en un tono gris con astreado este gris más claro en el contorno de lo que es el pecho y el vientre y en la parte superior pues es un gris más oscuro en algunos casos con algunas este algunos vivos en negro entonces qué es lo que voy a hacer pues voy a separar los machos de inicio yo los voy a colocar en esta jaulita que tengo aquí ahí voy a separar a los dos machos para que pues no se peleen por las hembras ellos son un poquito también al igual que los gorriones de java también son un poquito territoriales entonces voy a separarlos y este y voy a hacer el primer corte y ahorita nos vemos bueno amigos pues te muestro de rapidito el primer macho ya lo he agarrado de la jaula y está en verdad está muy bonito está muy precioso este machito vemos sus su coloración en amarillo con algunos vivos en rojo y de igual manera bueno aquí en la parte de atrás de su colita vemos también está esta tonalidad en amarillo con rojito y pues este es uno de los dos machitos voy a agarrar el otro y pues ahorita te lo muestro bueno amigos pues este es el segundo machito este podemos notar a comparación del primero porque él está completamente amarillo no tiene ningún vivo en rojo y este y pues voy a pasarlo a la otra jaulita este está algo estresado dado a que pues bueno lo saque de la jaula grande y pues voy a hacer un corte más y nos vemos en un momento para terminar con este vídeo bueno amigos pues te quiero mostrar ya este está completamente separado los dos machos aquí puedes notar el porte que tiene este hermoso macho en como te decía en la parte baja en lo que es el cuello y parte del pecho y arriba de la cabeza pues en su tono amarillo en verdad está muy bonito y pues vamos a vamos a iniciar esta reproducción esperemos que tengan tengamos éxito y pues espero que te haya gustado este vídeo nos vemos hasta la siguiente y espero que estén bien y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.